Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y como siempre tenemos invitados súper especiales y el show de Raúl Brindis siempre acercándote a las estrellas. Esta vez me acompaña desde Nogalitos, desde puro Nogales, a Aron Almeda, que el próximo 26 de septiembre, Aron, tienes una súper pelea en Showtime Pay-Per-View. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, muy contento por la pelea que tenemos el 26 de septiembre y pues estamos entrenando con todo para ganar esa pelea. A ver, 18 meses sin actividad en el cuadrilátero por lo menos. ¿Se te han cancelado dos veces las peleas? ¿Ya te echaste WD-40 para que no rechines cuando subas al ring? ¿Cómo le vas a hacer? Sí, sí, pues de hecho, como te dije, pues se cayeron dos peleas el año pasado, pero hemos estado entrenando para esas peleas, entonces no me ha afectado tanto, me he sentido muy bien. De hecho, en este entrenamiento me he sentido muy bien, pero pues vamos a ver, a ver cómo nos va con esos 18 meses sin pelear, ¿no? Espero y no nos afecte, pero como te digo, yo me siento muy bien y muy motivado. Ahora vas a pelear por el título del Consejo Mundial de Boxeo Peso Gallo contra Luis Neri. ¿Qué te provoca Luis Neri? ¿Qué me puedes decir sobre tu contrincante? Este, pues, ¿qué te puedo decir? Pues es un peleador muy bueno, con una pegada muy dura, pero pues viene subiendo de división. No sé si va a ser el mismo, la misma pegada, este, por algo fue ex campeón, este, pero vamos a ver, vamos a ver cómo se ve en la pelea, cómo sale. Como te digo, nosotros estamos entrenando muy fuerte para la pelea, pero vamos a ver qué nos trae Neri para esa pelea. ¿Qué significaría para ti en este caso al derrotar a Neri? ¿Qué significa para tu carrera esto? No, sería, pues, un sueño que siempre he soñado desde chico, este, ser campeón mundial. Creo que esta es mi oportunidad de lograrlo y, como te digo, estoy trabajando muy, muy, muy duro para lograrlo. Este, sin duda sería mi sueño hecho realidad. Ahora, la pelea contra Neri iba a ser el pasado mes de marzo, después se cancela nuevamente por lo de la pandemia, se suspende todo. ¿Te afectó mentalmente cuando te llega la noticia de que, sabes qué, se cancela la pelea, se cancela todo por la pandemia? ¿Te afectó mentalmente? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo lo tomaste? Sí, la verdad que sí me sentí un poco, un poco mal, triste, porque ya estaba listo también para esa pelea. Fue, me acuerdo que fue como dos semanas antes de la pelea, ya, ya estaba listo. Ya estabas en el campamento y todo ya listo, ¿no? Ya estaba, sí, ya estaba todo listo, este, dos semanas antes de la pelea, entonces, sí, como que, pues, me fui para abajo, pero sabíamos que la pelea estaba ahí porque ya estaba firmado todo, entonces, la pelea se iba a hacer, pero el problema es que no sabía cuándo. Y cuando nos dijeron que iba a ser, creo, en julio, después nos dijeron que en agosto, también como que no sabía si sí o si no, ya no sabía qué creer, pero cuando se confirmó y nos dijeron que era por el título, entonces, ahí fue cuando de verdad agarré más motivación. Ahora sí. Sí, fue cuando más motivación, dije, no, pues, es título mundial, tengo que echarle muchas ganas, y entonces, creo que ese título mundial fue el extra de que sacara todo lo que traiga. Oye, ¿y cómo te preparas mentalmente? Porque no solamente es ahora pelear por el título, 18 meses sin pelear, pero ahora tienes también la presión de que no existe público en el lugar donde vas a pelear, no va a haber público, entonces, ¿estás preparado de alguna manera mentalmente para eso? ¿Es diferente? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, sí, de hecho, me pongo a pensar, me pongo a pensar cómo me imagino que va a ser esa pelea, pienso que va a ser como un entrenamiento, como un sparring, pero sin duda no va a ser así, sé que va a ser más fuerte, más, pues, una pelea, pero sé que no va a haber gente, entonces, me estoy como mentalizando que no va a haber gente, que no voy a escuchar los gritos, que, no sé. O sea, ¿sí te afectan los gritos de la gente cuando estás peleando? Porque yo sé que estás enfocado en pelear, pero entonces, ¿sí afecta tener esos gritos de la gente, o esos aplausos, esos gritos, esas porras? Lo que pasa es que, pues, en sí no sabes lo que escuchas, sino escuchas mucha gente, mucha gente, y esa gente haces que, como que saques lo más que traes, pero en sí, en sí, algunas palabras que escuchas, no escucho exactamente lo que dicen, porque, como dices, estoy enfocado en la pelea, pero sí se escucha ese ruido que, no sé, te altera, te emociona. Te inyecta más adrenalina, ¿no? Sí, sí, va a ser, va a ser totalmente diferente, pero, como te digo, lo estoy, mentalmente, tratar de, de, de metérmelo en mi cabeza, pero, sin duda, arriba del ring, pues, vamos a ver cómo, cómo nos sentimos, cómo, cómo, qué es la diferencia. Órale, ahora, Luis Neri ha tenido dificultades en el pasado para dar el peso. ¿Esto se lo atribuyes a indisciplina, o simplemente son gajes del oficio, o es que uno ya va, este, subiendo de edad y le cuesta más trabajo bajar de peso, o qué onda? Pues, pues, no sé, cada quien conoce su cuerpo, cada quien sabe cómo manejarse en eso, sin, pero, pues, no sé, no sé, no sé si sea indisciplina, o sea, no sé, la verdad que, como te digo, cada quien conoce su cuerpo, sabe qué tanto puede bajar, qué tanto no puede bajar, qué tantas libras en un, en un entrenamiento, o sea, es cada quien su cuerpo y como se siente uno, no, no sabría decirte si, si ves indisciplina, o, o, no, la verdad, no, no sé. Ahora, una noche antes de que peleas tú, tú peleas el 26, pero el día 25, Julio César Chávez enfrentaría por tercera vez al travieso Arce, en una pelea de exhibición. ¿Cómo crees que queda esa pelea? ¿A quién le vas? No, no sé, la verdad que, eh, mi respeto es para los dos, fueron unos grandes peleadores, eh, en su momento de, de profesional, pero, sin duda, la gente, la, la quiere ver esa pelea, pues, simplemente por, por, por ser quienes son, este, eh, pero, te digo, es una pelea que se van a, los dos se van a tirar chingazos ahí, pero. No, esa exhibición va a ser a matar, ¿no? Matar o morir. Sí, no, pero es con protección y todo, creo que es para, eh, para algo, una fundación, o no sé, algo así, entonces, eh, no, no sé si, pero, como te digo, la gente quiere ver esa pelea porque, porque, pues, por lo que fueron, ¿no? Y ahora, hablando de lo que fueron, por el otro lado de la moneda, Oscar de la Olla dice que quiere regresar a pelear, pero él no quiere regresar a peleas de exhibición, él quiere regresar a lo profesional con, 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 este, con peleadores actuales. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que, crees que es buena idea? No, no creo, la verdad que, pues, ya es muchísimo tiempo retirado, no tiene uno, dos años, es mucho, mucho tiempo que se retiró, sin duda el cuerpo, pues, no es el mismo, eh, aunque entrene lo que tenga que entrenar, el cuerpo ya no, no está acostumbrado a, a boxear, a entrenar, a ese tipo de, de peleas, a lo mejor sí podría hacerlo, pero no creo que lo haga con un, con un tipo de, de, de los de elite, entonces, para mí no, no sería tan, tan bueno. Bueno, obvio, la gente lo vería, por, por, como te digo, por ser quien es, pero, pero sin duda no creo que sea muy, muy conveniente. 26 de septiembre, Showtime Pay Per View, la pelea entre Aaron Alameda y Luis Neri, así que no se lo pierdan, y bueno, va a ser una, una, una súper cartelera ese, ese fin de semana, ese sábado. Bueno, eh, ¿cómo vas a celebrar cuando ganes? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? No sé, la verdad, ahorita estoy enfocado en, en, en la pelea, en, en ganar, este, no he pensado en, en, en festejar, primeramente quiero ganar, pero ya después, no sé, me gustaría, pues, pues, tengo alrededor de dos meses y pasaditos aquí, eh, ir con mi familia, primeramente, eh, y pues, no sé, festejar allá con mi familia, lo que sea, no sé, cualquier cosa, pero, pero, sin duda, primeramente estar con mi familia. Pues yo te voy a comprometer, Aaron, después de que ganes el campeonato, este próximo 26 de septiembre, te voy a dar una semana para que celebres y te lo saques del sistema, y después nos vamos a conectar nuevamente para que me platiques cómo te, cómo te lo has pasado, ¿va? Sin duda, sin duda, sin duda, claro que sí, ya sabe, aquí estamos para, para lo que sea, este, pero sí, me parece perfecto, una semana. Una semanita. Que está bien para, para, eh, asimilar ese, ese campeonato, que sé que ganando este, esta pelea, eh, mi vida va, va a dar un salto muy, muy importante, entonces, eh, para, para estar bien al 100. Perfecto, Aaron, muchas gracias, redes sociales, para que la gente te siga. Eh, en Instagram, Aaron Alameda 1, en Facebook, Aaron Alameda, y en Twitter, Aaron Alameda 1. Excelente, Aaron, pues buena suerte, y nos vemos el 26 de septiembre, y una semana después platicaremos nuevamente a ver cómo te sientes. Claro que sí, ya está, muchísimas gracias, y pues ahí les encargo, no se pierdan la pelea este 26 de septiembre. Perfecto, short time pay-per-view, Aaron Alameda, Luis Neri, por el, eh, campeonato mundial de boxeo, peso gallo, suerte, Aaron. Muchísimas gracias.